La evolución histórica, logros y desafíos de la educación en Tacna. La educación es uno de los pilares fundamentales donde se apoya el progreso de cada país. Aquí conoceremos la historia, logros y desafíos de la educación en el Perú, especialmente en Tacna. Nuestro país tiene un proceso de más de 10.000 años de historia, marcada desde la época prehispánica, colonial, republicana y contemporánea. Lo que somos hoy en día es simplemente resultado de ese largo proceso. O sea, la construcción de nuestra vida republicana contemporánea es simplemente resultado de todo lo que hemos vivido de estos 10.000 o 12.000 años de historia que tenemos. Y la más larga, indudablemente, que es la historia prehispánica, que es casi 95% de toda la historia nacional. El resto, vida colonial, conquista, colonia y república y vida contemporánea, suman solo el 5%. A partir de nuestra vida republicana, por ejemplo, que este bicentenario, la reflexión no solamente tiene que ser en estos 200 años que hemos vivido, sino también echar una miradita hacia atrás y para ver cómo la república recibió un país desde la época prehispánica y desde el periodo colonial. Veamos algunos antecedentes históricos. La educación en el Imperio Incaico se caracterizó por ser clasista, es decir, únicamente la clase noble tuvo acceso a una educación. En cambio, la clase popular recibió una educación enteramente práctica, transmitida de familia en familia. El amauta era el maestro sabio. En la colonia, la enseñanza tuvo dos objetivos fundamentales, formar buenos cristianos y formar súbditos del poder español. Fue determinante el papel de algunas de las órdenes religiosas, como los dominicos, franciscanos y jesuitas. La educación anterior al periodo republicano fue una educación colonial que respondía a los intereses más generales de la monarquía. En todo caso, era una educación para las élites, para los descendientes directos o indirectos de los conquistadores y colonizadores. Entonces, en esas condiciones llega una educación memorística, enciclopedista, escolástica, con bastante influencia del factor religioso. Por su parte, la educación republicana formalizó y reorientó la pedagogía colonial, así como sus principales instituciones educativas, como fueron las escuelas de primaria, letras, los colegios y finalmente la universidad. Se caracterizó por... La primera característica de la educación republicana es crisis de orientación. No tiene una filosofía. Filosofía es para cambiar las condiciones materiales de existencia del ser humano. Entonces, pensar sobre el ser humano en su integridad, en todas sus dimensiones. Dimensiones políticas, económicas, porque ya lo dijo en el pasado, el hombre es un animal político, o sea, es un ser político. Vive dentro de una polis, Estado. La segunda característica de la educación republicana es una educación con crisis de calidad. A lo largo de los procesos educativos encontramos factores internos y externos que inciden en el desarrollo de la educación. Problemas de diversos tipos, como los metodológicos, curriculares, financieros. Y los exógenos, lo que tiene que ver con el contexto. La sociedad también está influyendo o está condicionando al desarrollo de la educación. Por último, esta educación republicana se ha caracterizado por sujeción a factores externos. Estamos hablando ya fuera del país. Está sujeta a factores financieros, a factores ideológicos y tecnológicos. Todo eso controlado desde el extranjero. Y el Ministerio de Educación se llamó por mucho tiempo, hasta entrando ya, entrando al siglo XX, Ministerio de Instrucción Pública. Hoy en día se hace diferencia, ¿no? Una cosa es instruir y otra cosa es educar. La instrucción, bueno, es un simple, casi, amaestramiento. La educación ya significa desarrollar capacidades intelectivas, volcar del ser humano de adentro hacia afuera, como dicen, o sea, conductas, pero también asimilar conocimientos. Según el docente historiador tan niño Oscar Pantineira, cuando se implanta la República se pretende una educación que aplique la racionalidad y se pretende que la educación se extienda al sector ciudadano, limitado a los varones. Pantineira nos explica cómo fue la educación para la mujer en la República. En el caso de las mujeres, muy entrada a la República, muy llegando al siglo XX, es que aparece la primera mujer que ingresa, ¿no? Puede ser la universidad, que estudia Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, limitado. Entonces, por ahí tienen una visión de una educación elitista, con fuerte influencia religiosa en los tiempos coloniales, donde la ciencia tiene muchos reparos y muchas veces son perseguidos los científicos, ¿sabes? Acá no habrá ocurrido eso, pero ocurrió en Europa. Aquí lo que se llama a mí era repetir lo que se decía de Europa. En Tagna, el Colegio La Vitoria, que actualmente lleva el nombre de Coronel Bolognesi, fue uno de los primeros colegios de la República. Cuando se triunfa después de la batalla de Carmen Alto en Arequipa, se crea en Tagna un colegio secundario, el primero que había. Lamentablemente puede ser una carencia de Tagna, porque ciudades como Moquegua, desde el tiempo de Bolívar, desde el año 26, tenía un colegio, el Colegio de la Libertad, o de Simón Bolívar, y Arequipa mucho antes todavía. Entonces, Tagna era una ciudad que tenía esa carencia. De manera que Castilla y las autoridades de Tagna establecen el Colegio de la Victoria. ¿Por qué le llaman de la Victoria? Aludiendo a la victoria de los constitucionales contra los golpistas, digamos entonces, personificados por Manuel Ignacio de Vivanco. Este colegio tuvo como primer director a un sabio argentino, don Ramón de Ferreira, que era un gran botánico, un gran estudioso de las ciencias naturales. Sin embargo, sucedió algo desafortunado. Lamentablemente vino luego la invasión boliviana. Mucha gente no sabe que Tagna fue dos veces cautiva. Dos veces tuvo un cautiverio. El primero fue cortísimo. Fue el cautiverio con Bolivia. Los bolivianos invadieron Tagna el 9 de diciembre de 1839 al mando del general Magariños y se quedaron hasta el 22 de febrero del 42. Es decir, aquí hubo un primer cautiverio y los tagneños evidentemente tuvieron que dejarle la ciudad. Quemaron sus graneros, arrasaron sus cultivos, los toneles de vino se destrozaron a chazos y el vino ahí se corría como un río por las quebradillas. Hasta que finalmente, en la batalla de Alto Chipe, los tagneños derrotan a los bolivianos y ellos se van con otro régimen mucho más ordenado y organizado. Como independencia, llegas a la guerra con Chile. Tagna, después del 26 de mayo de 1880, fecha en la que se dio la batalla del Alto de la Alianza, las tropas chilenas ocuparon la ciudad de Tagna, empezando la llamada etapa del cautiverio, que duró casi 50 años. Pero, ¿cómo fue la educación de Tagna durante el cautiverio? La reforzó, porque a Exprofeso sí le trajo la mejor gente. Por ejemplo, sale una noticia que el profesor de inglés y el profesor de francés, que era don Vicente Dañino, hacía que los chicos tradujesen artículos y los publicasen en revistas internacionales. Eran polemistas, eran tipos de primera. Pero claro, esa era parte de la estrategia de Chile para aplastarla. Y no pudieron, pues, no pudieron. Estuvieron que al final tuvieron que rendirse, pues, y por eso vino el tratamiento directo entre los dos gobiernos y la entrega de Tagna para el Perú y Arica para Chile. Transcurridos casi 50 años, Tagna regresó al seno patrio. El Estado peruano, el Eguía, se encarga también de mandar a Tagna a los mejores profesores. Por ejemplo, Guillermo Rosenberg, primer director del Colegio Nacional de Varones, había estado ya en Tarata. Cuando Tarata se reintegra a la patria, el 1 de septiembre de 1925, mandan un selecto grupo de profesores y se establece en Tarata. Pero luego, Rosenberg es llamado a Lima para ofrecerle la dirección del Colegio Nacional de Tagna. Ese por el lado de los parones. Por el lado de las señoritas llega doña María Rosario Raos, natural de Abancay. Y a Perú una gran eximia maestra, educadora, ¿no? Y ella va a hacerse cargo del Colegio Nacional de Mujeres. El Colegio Nacional de Mujeres tenía hasta tercero nomás de secundaria, mientras que el Colegio Nacional de Varones tenía hasta quinto. Por eso, el cuarto y quinto era mixto. Tagna es una ciudad que es una ciudad maestra. Tagna, por su historia, enseña al Perú lo que es amor. No es el amor cerrado por Tagna, regionalista por Tagna. No nos equivoquemos. El amor por Tagna es un amor por el Perú, a través de Tagna. En el Bicentenario del Perú, nos invita a reflexionar. Este Bicentenario nos coge en la educación en Tagna con grandes propósitos, ¿no? Grandes metas. Una de ellas, justamente, es la inclusividad. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al año 2016, ya habían políticas internacionales con respecto a que al 2030 nosotros debíamos tener a nuestros educandos incluidos dentro del sistema educativo. ¿Qué significa, no? Que en la actualidad nuestro sistema educativo, en algunos casos, no contempla a nuestros niños con necesidades educativas especiales. Ello implica elaborar, en primer lugar, un currículo, ¿no es cierto?, dirigido a ellos y también adecuar las infraestructuras de las instituciones educativas para poder atendernos. Ese es nuestro gran reto ahora en el Bicentenario, construir comunidades educativas inclusivas, ¿no? Aquí en Tagna, varias instituciones educativas ya han tenido ese... tienen ese galardón, ¿no? Como el caso de la institución educativa Simón Bolívar, ¿no? El colegio Gregorio Barracín, entre otros, ¿no? Entonces, el propósito es, todas las instituciones educativas a nivel de Tagna tienen que ser inclusivas para dar esa atención a nuestros niños y adolescentes en forma completa, ¿no? Asimismo, existen otras brechas. Esto de la pandemia nos ha desnudado, entre comillas, ¿no? Nuestros docentes, por ejemplo, entendemos que tienen algunas dificultades en el manejo de las herramientas digitales. Entonces, esa es una brecha importantísima. ¿En qué sentido? Que si el maestro no domina las herramientas digitales, difícilmente se va a comunicar con sus estudiantes, ¿no? Y llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que nosotros perseguimos, ¿no es cierto? Queremos como fin lograr que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, se ha iniciado todo un programa desde el año pasado y continúa la fecha a través de Perú Educa y también a través de las iniciativas de las UGELES aquí en Tagna para capacitar a nuestros docentes. Y de tal manera que, al brindarle el soporte con estas herramientas digitales, puedan tener acceso y comunicación con nuestros niños y adolescentes, ¿no? Que es la tarea fundamental y final en el logro de las competencias educativas. Pese a las brechas, Tagna, donde empieza la patria, baluarte de la identidad nacional, se ha consolidado como la mejor región en educación por cuatro años consecutivos en la evaluación censal de estudiantes S. Y se mantuvo, en el primer lugar, seis años seguidos en competitividad educativa. Sí, aquí el factor elemental y fundamental es el maestro Tagneño. Porque es un maestro inquieto, ávido de aprender, es un maestro que toda la vida está autocapacitándose porque, en realidad, a quienes corresponde hacerlo, se les brinda muy poca alternativa. Entonces, el docente, bajo esa inquietud, ha ideado una serie de formas para poder, por ejemplo, trabajar con sus estudiantes y lograr las notas máximas en lo que es evaluaciones censales. ¿No es cierto? Tenemos varias experiencias aquí en Tagna. Hemos podido comprobar que los docentes hacen horas extracurriculares. ¿Qué significa eso? Que no trabajan de lunes a viernes. Los sábados se reúnen con sus estudiantes para, justamente, trabajar en lo referente a las pruebas censales. Y nuestro lema es, todo con los docentes, nada sin ellos. En este momento, para la región Tagna, es un orgullo tener a un maestro que está cumpliendo con, justamente, generar, ¿no?, este tipo de logros. También incluyen a los directivos de las instituciones educativas locales y también a la comunidad tagna. Nuestros padres de familias se constituyen en los principales aliados para generar los aprendizajes. Ahora, ¿cómo es la comunicación con nuestros estudiantes? A través del padre de familia, ¿no? A través de un celular, que nos permita llegar a nuestros estudiantes y generar los espacios de aprendizaje que nosotros queremos como maestros, ¿no? Estos logros representan el esfuerzo de un trabajo en conjunto entre autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia. A pesar de que estuvimos en cautiverio por muchos años, jamás se perdió ese amor a la patria. Acá en Tagna podrán ocurrir muchas cosas, muchas circunstancias adversas. De la naturaleza, políticas, del contexto. Sin embargo, el maestro tangneño nunca quebranta. Y mucho menos el maestro del Bicentenario, ¿no? Jardines y flores, parques y alamedas Corrojuran que es la ciudad más bella Tan pequeña y tan resueña Tarnanía desde el mar hasta la sierra Generosa tierra Sonata de la ciudad más bella Sonata de la ciudad más bella Sonata de la ciudad más bella